Bueno, antes que nada, felicidades. Contame, ¿qué se siente tenerla ahí colando en el pecho, no? La adorada. No, la verdad que es algo increíble. Faltando cinco minutos no podía parar de llorar, de ver la gente cantar. Y nosotras defendiendo así, la verdad que estoy muy feliz. Contame, vino tu familia, imagino. Sí, sí, son mis papás por ahí. Mis hermanos que nunca han entrado, así que no sé por qué, pero ahora voy a ir a festejar con ellos. Contame, ¿qué se puede decir de la gente? No, increíble. Gracias, gracias.